Nuevos miembros del gabinete de Seinbaum, Raquel Buenrostro, Luz Helena González, David Kersenovich, Edna Vega y Jesús Esteba Medina. La virtual presidenta de México, Claudia Seinbaum Pardo, presentó este jueves 27 de junio de 2024 desde el Centro Histórico de la Ciudad de México la segunda parte de funcionarios que conformarán su gabinete presidencial para el periodo 2024 a 2030. Se trata de cinco destacados profesionales para su gabinete, marcando un paso importante en la formación de su equipo de gobierno antes de asumir oficialmente el cargo. Entre los nombrados se encuentran Raquel Buenrostro, Luz Helena González Escobar, Edna Elena Vega Rangel, Jesús Esteba Medina y David Kersenovich, quienes ocuparán carteras clave en el próximo gobierno. Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Vega Rangel es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee una trayectoria notable en el sector público, incluyendo su papel como directora general de la Comisión Nacional de Vivienda desde 2018. Jesús Esteba Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es ingeniero civil y maestro en estructuras por la UNAM, con una amplia experiencia que incluye la dirección de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en 2018 y cargos previos en planeación y obras en la misma universidad. Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de la Función Pública. Buenrostro es licenciada en Matemáticas y ha ocupado diversas posiciones de liderazgo, incluyendo la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. David Kersenovich Stalnikovic, Secretario de Salud. Kersenovich es médico cirujano egresado de la UNAM, con un doctorado en Medicina de la Universidad de Londres. Se ha distinguido como director de Ciencias Médicas en 2022 y como investigador emérito, reconocido por sus importantes contribuciones a la investigación médica. Luz Helena González, titular de la Secretaría de Energía. Ha desempeñado diversas funciones clave en el gobierno de la Ciudad de México. Ocupó el cargo de Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, manejando asuntos de propiedad y registro territorial, y lideró el Fideicomiso de Recuperación Crediticia, promoviendo la reactivación económica. En educación, trabajó como Coordinadora General de Desarrollo Educativo y Pedagógico. Desde 2018, sirvió como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas bajo Claudia Seinbaum y continuó en el cargo con Martí Batres. Gracias por ver el video.